Uno, dos, tres Presentación épica, ahí la dejo Partida a muerte, mapa del Nexus Coge el arma, coge el arma Armad, armad Los armas pa' mi Cogo el cargobot, Ali Cogelo, a ver, ¿dónde está el submarino? Puedes, en el agua Últimamente... Sí, pero ¿por de qué zona, empecil? Joder, no lo ves, está en amarillo, sobresale Ah, ahora lo he visto ¿Que se lo están llevando? No, se lo lleva la corriente Ya verás el nico, miedo me da Tranquilo, tranquilo, yo controlo ¡Párate, párate! Míralo, es que te atinge pegar Tío, pero es que este se tira pa' atrás Coge los, a ver, ni que juega tan fácil Que es el agua, no es el suelo ¿Pero quieres dejar de unirte? Míralo Se hunde solo, ahí Perfecto Vamos pa' allá Pues no vamos a tardar Hombre, es que más rato que el submarino no vamos a tardar Ya ves, sube Sube muy alto, sube muy alto ¿Qué hago? ¿Se lo tiro encima al Pablo o qué? No, al agua Cuando estemos llegando, al agua ¿Para qué? Porque sí, tío Y no es más fácil subirte conmigo al cargo No Cámara épica Vamos Sube más, sube más, sube más Que así no ven llegar Entonces Nico, ¿qué pasa? ¿Que va solo? ¿Que va? No Nico va con nosotros Yo no me puedo unir Por eso vamos a ganar Acabo de empezar, no creo que deje Es que de aquí arriba no se ve Creo que han disparado No, él es tú Que te estás dando golpes con el submarino No creo que puedan vernos Te tiro ya Tírame ya Ya verás, la que cae encima 3, 2, 1 Uy, caigo detrás Chof, desapareció Yo me tiro con el paráquil Tigo por aquí Uff ¿Y ahora se habrá el caos por allá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han quedado todo Todo detrás Todo detrás Están Les estamos pillando la espalda, eh Yo voy a salir con el submarino debajo Yo estoy sobrevolando aquí Eh, lo estoy viendo A través del agua Aquí A Pablo Sánchez Está nadando ¿Está nadando? ¿Qué hacéis? Ahora se acaba de subir Mi Cargobot ha caído Nooo Uff, casi Este submarino no lo voy a volver a coger Esta era la jugada Aquel va con la avioneta, ¿sabes? Salgo en su espalda Hostión Vale, ya el agua Y ni cosa ha suicidado Se retrasaba Es que Vale, chicos Esta partida estaba nada Eh, me ha visto Un manche Toma Toma Pobre Pablo Que es un noob Es noob ¿Dónde está? Muerto Eh, no sé Bueno, bueno, bueno El puesto es nuestro Sí, después caen encima, eh Ah, que está ahí No, mierda Me he tirado de cabeza al agua Buah, me ha picado Tres, dos, tres, dos Vamos remontando Sí, gracias a mí Espera, llámame Me ha dicho Pablo Así por fin No, ¿me puedo unir, Nacho? Pues como Yo te dejo Pero otra cosa es que pueda Pablo Pablo Bueno, esta resta Te he matado Vale, lo tengo Delante Arthur acaba de pillar Tengo C4 Balas Voy con un velero Estás en el otro lado Sí He renacido ahí Mamá Pues yo estoy aquí Estoy solo Estoy aquí, no Claro En el otro lado Tío Tiene un cargo Ah, vale Yo, soy yo Mátalo, mátalo Tíralo abajo No me fío Y ellos ¿Y ellos dónde salen, tío? Y si la mila en Ceuta ¿Dónde está la minigun, tío? Hay una minigun por aquí Eh, que hay uno ahí, eh ¿Dónde? No sé Pero está Ahí, ¿dónde? No sé, ¿sabes? Y lo tiene justo delante Ya ves Pero era... Es que hay que ponerle emoción No, se levantó Se levantó Eh, acabó la partida Eh Cállate, Soler Recuerda Estoy en una pelea acuática Estoy en una pelea acuática Corre Corre por tu vida Corre, sí Desolver Que descanso Eh, vino ¿Eres tú el del ASE 130? Sí Podría ser De haberte cogido una lancha Si es tuyo el nuestro Quiero morir Qué hostión Toma, qué hostión Me ha quitado ¿Vamos? Eh, trampas de C4 Yo me quedo aquí En el puesto de avanzadilla Trampas aquí Voy a poner una... ¡No! Está que del agua Sí Pero no la pongas ahí en medio, Nico Bueno, si la has tirado fuera Ah, no está ahí Voy a poner una bomba aquí A ver, ¿dónde caen están estos? Hola, eh Joder, estoy grabando, tío No sé Vuelve a caer Vuelve a caer Vienen, eh Vienen ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí delante Delante Hostia, delante Delante Están dando la vuelta Están aquí Están aquí ¿Los veis con la lancha? ¿Van dos? Sí Mierda Se tira Dime que caigo al agua, tío Está en el agua, eh Matarlo Voy a subir al submarino Que podré Está abajo, está abajo No lo veo, tío Cuidado Un poco, tío ¿Lo tengo? Ya está Solo Sánchez ha pillado Está en el... Está en el... Ah, se tira de cabeza Atentos Venían dos ¿O solo uno? Uno En la lancha Yo creo que el otro Se ha tirado No, sigue estando Cuidado Que a veces muere Y aparece Sánchez Por eso Estaba atentos Ahí en La parte del medio Nico, mira a ver abajo No, no, no hace falta Bueno, por la parte de atrás Por eso Porque yo voy a mirar Desde el autobús ese Y se ve la parte de abajo ¿Quién ha apretado eso? Tú, Nacho Hijo de puta Estás malgastando, eh Si siguen apareciendo Que malgastas Si Se... Se... Paolo sabe Si, ya Los estoy viendo con un helicóptero Mira ¿Qué? ¿Me han visto, Nico? Si Me tiran de cabeza Al suelo Yo no puedo Yo no sé cómo lo he hecho ¿Qué te has tirado de cabeza? ¿Como cuando te tiras al agua? Sí, lo mismo, pero al suelo No, mierda Los he visto al fondo del todo Con el francotirador ¿Qué fue? Lo acerco Ah, sí, sí, pero no Que no, que no lo ves Tú vas a ir Vamos Es que me he caído al agua Por aquí se podía subir, tío Sí, yo estaba arriba Se sube por el culo ¡Papá! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Me ha tirado al agua Ah, bueno A ver si vienen o qué Aquí hay ¿Qué es esto? Ah, testosterona Bullfart Testosterona Mira, lo peor Ahora estás más cerca con el helicóptero Y viene con una lancha ¿Dónde, dónde, dónde? Es una moto de agua, ¿eh? Eso Vamos Uf, casi Joder Qué malo soy con el franco Que pille, que pille Está en el agua ¡Vamos! Me ha matado el nil Es que es el puto amo El helicóptero Francazo que se lleve, se lleve el francazo No sabe disparar Es muy difícil darnos con eso, tío Le pego un C4 Toma ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué le has hecho, tío? Le has tirado un bazocazo, ¿no? No, con el franco ¿Con el franco? ¿En serio? En el vídeo En el vídeo Veis por dónde me ha pasado O sea... Madre mía Nadie quiere ver tu vídeo Pues me cago en tu mamá Inventario En el... Está bien ¡Cógeme! ¿Qué ha sido eso? Sí, a ver qué... ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Nos escondemos y se la liamos? Pero si tarda media hora es media Por eso ¡Ah! Mi colega se pira porque... Es que dice que es una mierda Y es que es un aburrimiento Ya ¡Eh! ¡Meteros en una de... Supervivencia! Va, N1 ¡Joder, qué pesado eres! Nacho, eres más pesado Que tu madre... ¡Ah! Muchas gracias por el vídeo ¡Ay! Nacho, te has quedado... Totizo en el agua Yo veo que... Tiene que pillar Nacho Parece que... La cara del mapache, tío Está... Sospechando Está tramando Es más gomado, ¿eh? O sea, ahí está ahí flotando en el agua Igualito a la cara de tu madre Ya está Con mí, vámonos Salimos ok, tío Dala por terminado ya Vale 8-2 Y... Tenemos esto tomado A ver, paliza épica Se acabó la partida Vale Y... Qué bye... ... Gracias.